Bueno, estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el sillón. No, jodas. Informalidad pura. Nos paramos, Lucas. Informalidad pura, vos andas adelante y yo para atrás, así nos engancharán los dos. Bueno, me encantó. Yo soy Mosenana, me estás delatando. Estoy acá con Lucas Vaini y vamos a hacer un desafío. Se me ocurrió el otro día porque digo, sí, porque Lucas sabe mucho de películas y de series. Bueno, vamos a ver, a ver si sabe ahora con esto. Acá me ponen una presión, tengo como un elefante rosa en la espalda. Van a ver lo que es este desafío. Si sale bien... Te consagrás, te consagrás. No, me consagro. Si sale mal, manden me gusta igual, así como pobre pide. Sigue laburando de esto. Ahí me gusta. Este empezó a dar como una lluviecita de me gusta. Perfecto. Bien, gracias por el aguante, chicos. Te cuento este desafío. Le voy a tirar a Lucas, y ustedes también le van a tirar a Lucas, situaciones cotidianas que vivimos todos los días. Porque todos queremos ver películas. Son situaciones, no que nos van a tirar cosas así. Claro. Y aparte, cuidado, porque acá hay una alquileta y nos podemos caer. Situaciones cotidianas de la vida diaria. Para que veamos... Perdón. Para que los personajes de estas series y películas estén atravesando las mismas situaciones que nosotros. Sí. Por ejemplo, a ver... Ay, mirá, justo el... Mirá para arriba. Mirá, primera situación que se me acaba de ocurrir. Sí. Está por llover, chicos. Está, al menos acá en... Está por largarse a llover en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está por largarse a llover feo. Feo. Y la idea nuestra fue hacerlo al aire libre. Así que arrancamos mal. Entonces, mi primer desafío, Lucas, es... ¿Qué serie o película me podés recomendar en la que la protagonista... O el protagonista. O el protagonista. Solo la protagonista. O el protagonista. Que sea mujer de 35 años blanca. No, que la protagonista... Sí, que se llame Maite. Se llame Maite. No. Se... Se... Salga a la calle sin paraguas y se... Sin paraguas. Miren, hay un corto muy, muy bonito que se llama el paraguas azul. En donde, en el medio de una gran lluvia, dos personas desconocidas se encuentran y se enamoran a través de un encuentro de sus paraguas. A los dos se les vuela el paraguas. Sí. Y cuando lo van a buscar dicen, ay, ¿cómo te llamaste? Tal cosa. Y ahí se encuentra el amor. Así que de una situación horrible como mojarse, porque no tenés paraguas, capaz que sale el amor. Bueno, por ahora, aprobado, aprobado número uno. Aprobado. Justo, Diego Zucalesca se está uniendo a esta conexión. Muchas gracias por hacer el aguante ahí. Así que se me ocurre otro desafío. Tenés un compañero de trabajo que no te bancás. Rubio José Letna. ¿Qué se llama? ¿Qué película serie? Compañero de trabajo que no te bancás. Bueno, me acuerdo de una escena muy particular de Howdy Metchor Madelon, donde Robin Yerbatsky tiene una compañera, una de las protagonistas de Howdy Metchor Madelon, que no es mala, sino que es insoportable. No lo hace de mala. Una frase que si te la dicen es horrible. ¿Cuál? No lo hace de mala. Tranqui, Maite no lo hace de mala. Es así. No, horrible. Prefiero ser malo. Claro. Bueno, que es insoportable. Entonces, y es como la persona con la que más se lleva en la oficina. Y es difícil. Entonces, en esta serie, en un momento es como que ya explota Robin y le dice, nadie te preguntó nada, Patriz. Cuando siempre tiene que dar algo para opinar, Patriz, es como, Patriz, nadie te preguntó, nadie te va a ver en este entierro. Así que no son los únicos que tienen un compañero insoportable. Perfecto. La voy a mirar y la voy a mirar así ya. Y le vamos a mandar un saludo enorme a Diego, su colega, que está por ahí. A ver, chicos, a ver, Diego, propone alguna película, alguna situación que estés viviendo. Qué increíble todo, dice, ¿no? Qué increíble todo. Bueno, una película con esa temática. Te está yendo fantástico en la vida. Te está yendo. Todo es increíble. A ver, qué película o serie podemos mirar. Esos momentos que decís, qué loco, se me está dando toda la vida. Bueno, vamos a decir esto. Harry Potter. Las conexiones que estoy haciendo en vivo ahora no las puedo creer. En Harry Potter hay una escena en donde los protagonistas toman una poción que se llama Félix Félisis. ¿Qué es Félix Félisis? Es una poción en donde vos la tomás y durante 24 horas todo te sale bien. Uf, excelente. Todo te sale bien. Le pones el guiso, te sale fantástico. Le invitas a alguien a salir y te dice que sí. Vas al trabajo y te mandás una cagada, pero resulta ser un éxito. Como lo que estamos haciendo ahora mismo. Perfecto. Venimos bárbaros. Venimos bárbaros. Más o menos eso. Así que ahí tenés una película en donde decís, todo esto que me está pasando es increíble. Perfecto. Otro desafío, ya que chicos manden alguna situación que están viviendo, ¿no? Siempre hay un implacable, dice Mario Villalobos. ¿De qué estamos hablando? Éxito, genio. Bueno, muy gracias. Proyecto X. Dice, cuando Proyecto X me imagino que es cuando está todo increíble, ¿no? Claro. Proyecto X es una película en donde... A ver, Flor, ¿alguna situación? Mirá, con esta te mato, ¿eh? Estás perdonado si no te funciona. ¿Qué es esto? ¿Una película en la que se pasen los éxitos de Michael? ¿Una película de Michael Jackson? Bueno, no, 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 voy a decir una que no es tan obvia. A ver. En Megamente, película animada de hace dos, tres años, una de las canciones que suena es Bad de Michael Jackson. Obviamente, Megamente es la primera película de superhéroes protagonizada por un villano. Entonces, I'm bad, I'm bad, soy malo, soy malo, Michael Jackson. ¡Ah! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Aprobado! ¿Vos a la noche qué hacés? ¿Te quedás mirando películas? ¿Dormís? ¿Cómo hacés? ¿Qué onda? Yo de 11 de la noche a 3 de la mañana veo o series o películas todos los días. Obligado, es tu trabajo. Obligado, es mi trabajo. Sí, 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 exactamente. Andá a laburar. Andá a trabajar, dejá de robar. Dejá de robar. Y después venís con remeras de canje. Claro, viste, no, bueno. Esto es así. Otra situación. Chicos, vayan diciendo, la gente que está viendo ahí en vivo, me pueden decir, hoy perdí el bondi, hoy me dejó mi novia, hoy quiero cocinar algo, lo que sea, y vamos diciendo películas. Una de que te queda dormido todos los días. Una de que te quedás dormido todos los días. Damián Cano pregunta, o sea, que no pones tu despertador, ¿qué te puedo decir sobre una de que te quedás dormido todos los días? Hay una serie. Ah, bueno. Vamos ganando, ¿no? Vamos ganando. Háganlo mierda, chicos. Me están haciendo mierda, no. En Seinfeld hay una situación en donde un atleta olímpico va a dormir a la casa de Seinfeld, el protagonista de la comedia, y dicen, por favor despertame a las seis y media, porque si no voy a perder la maratón. Previo a esto, este muchacho ya había perdido una maratón por despertarse tarde. Entonces, todo el capítulo gira alrededor de que este muchacho no llegue tarde a la maratón. No les voy a contar qué pasa, pero es simplemente excelente. Seinfeld, el capítulo del maratonista. Lo buscan así y lo van a encontrar, chicos, Google. Bien. Si saben manejar Facebook como para estar acá, medio que Google manejan. Tuve una primera cita con un chico de Tinder o Happen y me fue re mal. Podés evitar el tema de Tinder y Happen porque es muy reciente, pero tuve una primera cita muy mala. Tuve una primera cita muy mala. A ver, voy a... Volvamos, ahí está. Ahí está. Tener un randito vos, por favor. Y se va, y se va. Se acaba de ir. Bueno, dale. A ver, tuve una mala cita. A ver si te sale. Tuve una mala cita, tuve una mala cita. Ah, sí, ya está. En la película 500 días con ella, después de tener muchas citas copadas, el tipo se junta con su... Lo que era... Para él era la novia, pero para la novia no era la novia. Claro. Y empiezan a tener como... A desencantarse. Y ahí empieza, cuando es una primera mala cita con tu novia, ahí empezás a romper todo. Tengo otra, tengo otra. Y mira que yo no sé, Lucas Baini, que hay en la película... Her. 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 Cuando tiene una mala cita con la primera. Cuando tiene una mala cita con la primera. Es verdad. Ahí volvimos, ahí volvimos. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Bueno, tengo otra. Pará, pará que tengo el cosito acá. Tengo tiempo para pensar. Pará. Lluvia de corazones. Lluvia, 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 lluvia. Bueno, la lluvia de corazones ahí fue el honor. Que sea la única lluvia que nos agarre en este patio. Por favor. Por favor. Bueno, no me banco a un primo de mi familia. Esta te la estoy tirando fácil, eh. Muy fácil. A un primo tiene que ser... ¡Ay, tú ves una abeja! ¡Ay, zarpadón! Chicos, una abeja. No estás testeado. ¡Ay! ¡Ataque de abejas! ¡Ataque de abejas! ¡Listo! No la vi. No la vi. No la viste. Morgan Freeman enfrenta a una invasión de arañas. Terrible. Bien. Eh, la invasión de las hormigas asesinas. Hormigas gigantes. ¡Ah, zarpado! Atacan la... Atacan el planeta. Y después otra que no es de insectos, pero me gusta mucho que es víboras en un avión. Así se llama. Bueno, entonces... Serpientes en un avión se llama. La película es maravillosa. Perfecto. Muy bien. A ver qué más tenemos acá. Una como para conquistar a una chica como Maite. ¡Uff! No... No se hizo ninguna película todavía, pero... Claro. Pasa que es como decodificar el código de Adinchi esto. ¡Muy buena! Muy buena. Muy buena. Una película para conquistar, en realidad, yo rellevaría a ver una película como más o menos de comedia romántica, ¿no? Claro, sí. Bueno, sé cómo... ¿Cómo te...? ¿Cómo te conquista una persona? ¿Te conquista con una película romántica? ¿Una de suspenso? Eh... Romántica, pero no goma. No goma. Onda, eh... 500 días con ella. Pero 500 días con ella casi que no es romántica. Claro. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Eso es romantísimo. Yo te iba a decir como el lado positivo de la vida con Jennifer Lawrence. y Bradley Cooper. Ah... Está buena, sí, sí. Que empieza siendo como divertida, al final se pone un poco goma, pero vale la pena. Es verdad. Bueno, no sé todavía cómo se me conquista. Tampoco lo estoy pensando mucho, pero cuando lo sepa te aviso. Una de una cubierta de auto que mata gente con telepatía. Que mata gente con telepatía. Acá te quieren hacer mierda. Te aviso que viene de arriba. No, no. Esa de los Simpsons. Viene de acá arriba. Esa de los Simpsons. Va a ser una idea mala esa. A ver qué más tenemos. Eh... Pero se sabe. No, es un chuchiste interno de los Simpsons. Ah, no sabía, no sabía. Bueno... Familia política imbancable. Inbancable. Dice esa, esa. Primo imbancable, familia política imbancable. Como... Qué peli. Hablando de los Simpsons, hay un capítulo en donde cae el primo de Mar, que es como que nunca lo conocíamos. Y de repente es un falopa, un... Un insoportable total. Un insoportable, un drogadicto. Si no, también está el hermano de Homero, que no es... ¿Qué pasa ahí? Los insoportables son los Simpsons. No conozco del hermano de Homero yo. ¿No? Jódeme. ¿Quién es? Esto se clavó acá. Jódeme, porque se cortó todo. No podés no conocer al hermano de Homero. La típica situación que mirás algo de un capítulo de Simpsons y quedás como para el orto. Siempre hay que decir que sí, que sí, que sí lo viste. Siempre sí. Siempre sí. Siempre sí. Gracias a Florencia Alza por sumarse a esta transmisión. Bueno, tenemos un par de comentarios, che. Te tiro tres más y tu exhibición es más. A ver. Número uno. Salís con un chico más chico que vos. Porque en general, ahí te maté. ¡Vamos! Lo logré. Lo logré. O sea, una mina sale con un pibe diez años más chico que... El graduado, te voy a decir. ¡No! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Aguantaste! Es El graduado, una peli bastante vieja de los 60 en donde un chico bastante joven sale a conquistar a Mrs. Robinson, una veterana, digamos, ¿no? Claro. Ahí tenés. Y ahí te explica cómo es para conquistar a una señora más grande. Bueno. ¿Y al revés? Ya sé otra. No, al revés es muy común. Todas las películas. Básicamente todas las películas. Básicamente todas las películas. Básicamente todas las películas. Mis amigos. ¿Qué película miro? Para inspirarme un poco. Está bien. Primero tenés que ver... No voy a decir Euroviaje censurado que se llama justamente Eurotrip. Sí. Muy mal. Primero yo te voy a recomendar cuatro películas. Bien. ¡Ah! Bueno, la tenías repensada. Si vas a viajar por Europa. Bien. Sí, porque lo mismo pensó Woody Allen cuando empezó a filmar por todos lados. La primera es de Roma con amor. Bien. La segunda es Medianoche en París. ¡Ah! Mentira. Bien, perfecto. Me encanta Woody Allen. Así que estamos bien. Bien. La tercera es Impacto en Londres. Se llama así, de verdad. Una peli de acción. Y la cuarta... Y la cuarta ya sé cuál. A ver. La de que secuestran a la hija para tener cuidado que no te pase eso en Europa. Exactamente. Taken. Taken. Bien. Busque implacable con el capo de Liam Neeson. Ese padre que querés tener, viste. Exactamente. Si te buscas. Porque te pasa cualquier cosa. Tal cual. Mirá, yo no sé quién soy, pero te voy a encontrar. Tal cual. Bueno. Y la última. La última. Tenían que tocar el tema de las mayores con muchachos jóvenes. ¿Viste? Sí. La tiré. Mirá, no soy tan joven yo, eh. La tiré porque no se ven mucho las películas. Es algo que pasa cada vez. Y ojalá que siga pasando. Porque no puede pasar. Bueno. En fin. Una situación. En fin. Una última situación. Mirá que yo ahora me tengo que ir en Bondi. Apuremos el tema. Soy muy vaga y sucia. Esto no es autorreferencial para nada. Soy muy vaga. Para que me dejo un toque más volante. Soy muy vaga. No limpio. No cocino. Ok. Y conozco un chico. Te maté. Te maté. Y conozco un chico. Tú también conozco un chico, viste. Mi simpatía. Ella es completamente desarreglada. No sé si sucia. No sé si sucia. No sé si sucia. No sé si sucia. Y de repente le dicen que tenés que meter en un caso y tenés que ser como Linda. Tenés que ser Miss Universo. Bien. Y se empieza a empilifollar, empilifollar. ¿Para qué? Para que al final resulte que lo que valía era lo interno. Así que si tenés ganas de salir con un chico, ese chico te tiene que hablar por lo que sos, no por lo que pareces. Perfecto. Bueno, hagamos algo. A ver. Yo preguntaba si conocías esta peli. Ah, pará. Tiró un link. Tiró un link. Mirá, no podemos abrir ahora el link en cosas. Mirá. Me estás pidiendo un montón, amigo. Me estás pidiendo un montón. Pero pará. Por lo que veo, por ahora estás muy aprobado. Estoy bastante bien. Muy aprobado. No digo que estoy tirando magia. Sí, sí. Estás muy aprobado. Si te parece, hacemos así. Cerramos esta conversación ahora. La gente puede seguir escribiendo situaciones personales, anécdotas personales. Y te vas a quedar día y noche respondiendo esos comentarios. Dale. Todos me los mandan a arrobaelevaini. Claro. Y yo voy respondiendo. Perfecto. Por Twitter e Instagram. Buenísimo. Bueno, ¿cómo cerramos esta conversación? Cerramos con una peli que haya que cerrar. Dale. Película... Película que sirva como de clausura. Bien. Que tiene, obviamente... A ver, Flor. No, no, chico. No, no, chico. Acá tenemos ahora. Una película, una película como va a terminar esta conversación ahora. Con un final de mierda. Una película con un final de mierda. Una película con un final de mierda. Eh... Que osis la puta. Que la puta no puede terminar así. Que la puta no puede terminar así. Hay una película que se llama El fin de los tiempos. Justamente con un título final en el medio. Es terrible. Es muy mala una película de suspenso con Mark Wahlberg y Sui y Chanel. Que es la de 500 días con ella. Sí. Es terrible. El final es nefasto finalmente. Perfecto. Así es. Y también la aldea. Ahora me estoy acordando de un muchacho final de mierda. La aldea que decís, no. Dos horas acá me tuviste. Para este final. Para esta resolución. Claro. Que tenés ganas de romper algo. Como lo que está pasando ahora. Así que... Veinte minutos viendo esta transmisión. Y termina así. Por esto, boludos. No puede ser. Pero... Bueno, así es como terminamos con un final de mierda. Así que chau. Después le siguen preguntando a Lucas, eh. Bueno, chau. Adiosito. Adiós.